Ha sido llamado el disparate de un loco y el palacio de un cuento de hadas. Solo fue la obsesión de un príncipe y posiblemente su condena. Adentrarse en estos salones es acercarse a un alma tocada por la locura o por la trágica genialidad. El terrible e inconfundible Neufvastein en grandes castillos de Europa. Grandes castillos de Europa Neufvastein En los Alpes de Baviera, al sur de Alemania, la naturaleza esculpe fortalezas de bosque y piedra. Desde estos riscos alpinos se levanta una fantasía inverosímil más cercana al marfil que al alabastro. Más sueño que realidad. Una maravilla arquitectónica que inspiró el castillo de Zenitienta a Walt Disney. Pero el final de la historia de este castillo es muy triste. Neufvastein es una de las creaciones más enigmáticas construidas por el hombre. Desde su construcción, hace ya más de un siglo, ha sido despreciado y elogiado. Declarado una obra antiestética y una maravilla. Su historia nos habla de un viaje que comienza al final de la infancia y de un príncipe bávaro que no lo advirtió. Luis II, rey de Baviera desde 1864 hasta 1886. Sus súbditos lo veneraban como al rey de sus cuentos de hadas, pero la historia lo ridiculiza como Luis, el rey loco, leyenda o lunático. La verdad descansa en algún lugar. La historia del polémico rey de Baviera comienza en la aldea de Svangau, en el castillo de Hohen Svangau. Los separan de Neufvastein unos pocos metros y unos solitarios y tristes recuerdos de infancia. Luis nació en 1845, príncipe heredero de Maximiliano y de su esposa Marí. Ella, una devota alpinista con escaso interés en criar hijos. Y él, un biólogo que sabía mucho de ciencia, pero muy poco de educar a un rey. Desde sus primeros días en Hohen Svangau, la mente sedienta de Luis se impregnó de fantasía romántica. El castillo había sido construido por los caballeros de Svangau, heroicos guerreros y juglares que desaparecieron en el siglo XVI. Llenaban el vacío mundo de Luis. Su madre había alejado a sus compañeros de juego de educación inferior. El joven príncipe creció solo inmerso en el esplendor del castillo. Pero muy pronto el príncipe conoció a la compañera que más influiría sobre él, la literatura. En los dramas de Von Schiller encontró la voz para su idealismo y su solitaria nostalgia. Si lograba escapar del decepcionante mundo, lo hacía a través de la puerta abierta de par en par que le ofrecían los románticos. Embelesado por la naturaleza y las leyendas que narraban heroicas hazañas, Luis sentía que le aguardaba una vida de grandezas. En vez de despreciar su sangre real, miraba hacia el día en que ocuparía el trono. En aquellos días el joven soñador reconoció a Richard Wagner y compró todas sus composiciones. La música de Wagner acompañaría el drama de la vida de Luis. Pero para un príncipe romántico en vísperas de una gran aventura, el día acabó muy pronto. El 10 de marzo de 1864 Maximiliano II murió. Luis fue empujado al trono. No sabía nada del mundo y menos aún de política. Pero más que nadie entendió su sagrada posición, su legado defensor. Él ofrecía a su pueblo un héroe. El gobierno quería una simple figura. Un rey tan solo de nombre. Con profundo resentimiento, el rey volvió a Hohenes van Gaal. Allí fue recibido por personalidades de Estado, incluido Otto von Bismarck, cuya carrera significaría fortuna para Alemania. La celebridad proporcionó a Luis gran cantidad de admiradoras. Algunas aseguraban enamorarse del rey a primera vista. Se prometió a una joven princesa bávara. Con cariño la llamaba Elsa, como la heroína de la ópera de Wagner, Lohengrin. Se ordenó emitir monedas y construir un carruaje nuptial, pero Luis se volvió atrás. Muy pocas veces fue visto en compañía femenina después de aquello. Había fracasado en la política y ahora en el amor y un gran desafío se presentaba ante el castigado rey. Despertar de nuevo su aletargado poder. Con su enorme fortuna familiar decidió construir un castillo de ensueño sobre una llanura, donde dos antiguas ciudadelas dominaban su hogar ancestral. 450 toneladas de cemento, 465 de mármol de Salzburgo y medio millón de toneladas de ladrillos. Reclutó un ejército de hombres durante 17 años que comenzó a trabajar en 1869. Incluso antes de ser terminado estaba muy claro que no sería un simple castillo. Sería un fastuoso monumento al romanticismo, un santuario para el héroe de Luis, un hombre al que el rey llamó Richard Wagner. Aquel castillo en el aire sería un paraíso acorde a un auténtico caballero. Inmenso allí en lo alto, el mundo indigno a sus pies. En su interior prevalecerían los nobles instintos. Reinarían la verdad y la belleza. Lo llamó Neuf Bastein, el castillo del nuevo cisne. Su magnífico salón del trono de más de 20 metros de largo fue una reprimenda a los detractores de Luis en el parlamento. Unos 15 metros por encima de la cabeza, su techo es un firmamento estrellado y entre el cielo y la tierra flota esta araña de oro y plata que tiene la forma de la corona real. Una corona ciertamente muy pesada. Portan 96 velas y colgada de un cabestrante pesa casi una tonelada. Es Dios quien nombra a los reyes. Ese es el significado de este gran salón. Los reyes interceden entre el cielo y la tierra. Luis anhelaba el retorno de la monarquía absoluta, pero curiosamente el trono, que debería encontrarse aquí, ha desaparecido. Jesucristo y sus apóstoles parecen observar con santidad. Muy pocas personas excepto Luis y uno o dos allegados más entraron antes de quedar acabado. Durante su construcción el rey pasó muchas horas aquí, en su acostumbrada soledad. Regresó a sus tareas de gobierno, pero las tensiones por el parlamento aumentaban. El clero bávaro y la intolerante aristocracia se quejaban del dinero que gastaba en Wagner. Después de conocer a su ídolo en 1864, Luis le instaló lujosamente en Múnich. Finalmente, los enemigos de Luis acusaron a Wagner de sedición en un periódico. Es la imagen de la peste. Un nacedor de música pagado. Este hombre tiene la intención de aislar y explotar al rey con las ideas desleales de un partido revolucionario. En menos de dos años estos ataques forzaron al rey a hacer que Wagner abandonara Baviera. Para Luis esto fue algo decisivo. El desarrollo de sus funciones se convertiría en una carga muy pesada y la grieta entre el gobierno bávaro y su rey se extendía hasta el abismo. En el salón de los cantores de Neugbasteyn, Luis hizo su promesa a Wagner. Diseñado para representar obras que jamás rompieron su silencio, está decorado con escenas de la leyenda de Parsifal, el poema épico de caballería que inspiró a Wagner su más grandiosa ópera. Los pintores crearon esta obra de arte siguiendo las indicaciones de Luis. Aquí Parsifal lucha con el caballero rojo. El rey Luis debió identificarse con las pruebas a las que era sometido el héroe romántico. Sus enemigos ya no sabían qué hacer con él. También repetido en el salón de los cantores está el motivo del cisne, importante para la leyenda de Parsifal y para el rey. Con el nombre de Neugbasteyn, Luis quiso otorgar a su grandioso refugio las cualidades que el cisne poseía en la mitología alemana. El material gráfico de la estancia del rey comienza donde la leyenda de Parsifal acaba. En la ópera de Wagner, Lohengrin, Parsifal pide a su hijo que proteja a Elsa de Brabante. Todo ello contemplado en el espejo del santo Grial, visible tan sólo para los limpios de espíritu. Wagner jamás puso sus ojos en el santuario que Luis había creado para él en Neugbasteyn. Desterrado de Baviera, nunca lo conoció más que por las cartas de su protector. En una ocasión escribió a un amigo. El rey es tan desafortunadamente noble y brillante, tan generoso y conmovedor, que temo que su vida se desvanezca como una lluvia fugaz en este vasto mundo. Seguramente Wagner habría temido por la salud mental del rey si hubiera visto esto. Entre las estancias y el estudio Luis construyó una cueva, escenario de otra ópera maestra. En esta ocasión, Tannhauser, la historia de un cruzado alemán. Ahora incluso sus amados súbditos le llamaban el rey fantástico. La obesidad había sustituido a su buena apariencia. Se hizo adicto a las drogas prescritas por los doctores contra el insomnio y el dolor de muelas. Su peso le impedía pasear y cabalgar. Se alejó de sus amigos, los agricultores y, aún peor, de sus amados Alpes. Su familia se cuestionaba su cordura. Su devoción por la literatura, sobre todo la saga germánica de Siegfriedo, comenzó a tomar tintes de una obsesión. La locura se llegó a decir corría por sus venas. Su hermano Otto llegaría a ser internado en un manicomio. Su tía Alexandra creyó durante toda su vida que se había tragado un piano de cristal. La excéntrica vida de Luis era presa de los rumores y los paseos entrinío bajo el manto de la noche. Eran la única liberación para su creciente y dolorosa timidez. Permanecía retirado en su fantásticamente elaborada habitación de Neugbastain, donde normalmente dormía durante el día. Deambulaba por los salones cuando la luna brillaba en lo alto y nadie podía verle. En 1870 la familia real ya había visto bastante. Comenzaron a valorar el hecho de que Luis fuera declarado loco. El rey, decían, no debería llevar durante más tiempo la corona de Baviera. Fuera solo una figura decorativa o no. En 1879 se terminó el palacio de Linderoff. Otro homenaje a Luis XIV. Definido como rococó blanco, Linderoff podría haber sido la residencia de Trigenox. Era una copia exacta. Estaba situado a 80 kilómetros de Neugbastain. En una secreta y disimulada misión para Francia, el rey de los cuentos de hadas había copiado el diseño. Linderoff era solo la segunda de las tres suntuosas residencias que Luis mandó construir. Y a su muerte los arquitectos aún dibujaban más planos. Para el romántico monarca, Linderoff era el retiro celestial donde podía cultivar su nueva obsesión, que en esta ocasión añadió el escándalo a las numerosas quejas contra él. Los amantes masculinos. Este es Joseph Keynes, un actor de Múnich. Acompañó al rey en sus vacaciones a Suiza y acudía a sus citas en Linderoff. Allí se abandonaban al opio y a las complejidades geométricas de este kiosco morisco. Luis lo había trasladado intacto desde un parque de Bohemia. A pesar de estos tesoros, Keynes encontró a Luis aburrido. Después de dos años le abandonó. Pero quizá el joven actor se asustó, porque en Linderoff también estaba la impresionante e inquietante gruta de Venus. Es una caverna en la tierra que para los no iniciados podría parecerse a la boca del infierno. Fue aquí donde su amor por el drama le condujo a la misma tierra. Una vez más, los decoradores en colaboración con los arquitectos recrearon lo fantástico. En esta ocasión un escenario diseñado para el Tankhauser de Wagner, representado por la ópera de Múnich. Tras las llamativas fachadas, una máquina que levantaba olas y otra arco iris. Ambas alimentadas por la primera instalación eléctrica que llegó a Baviera. Pero este lugar desprovisto de romanticismo es un grotesco sepulcro. Después de dar de comer a los cisnes traídos para él de los estanques más allá de las puertas del castillo, Luis daba un paseo en una barca en forma de concha. Entonces, generalmente solo, el soberano rey de Baviera daba vueltas y vueltas al extraño lago artificial. En el año 1886, los detractores del rey, su familia real y los ministros del gobierno ya se habían unido. Juntos elaboraron pruebas de su demencia que incluirían incursiones en su último diario, que después se demostraron falsas. Una de las historias más sutiles decía que la escalera principal de Neufrastein estaba reservada para el uso exclusivo de Luis. Ante la más mínima violación de esta norma, caería sobre el infractor una furia poco digna de un rey. Esta historia y otras similares son falsas, pero es cierto que esa escalera ocupó un lugar especial en el corazón del rey. Al final de los peldaños de mármol de Salzburgo, se extiende un brillante cielo estrellado. La columna central de la escalera, una majestuosa palmera, parece sostener la bóveda celeste. Creyente durante toda su vida, Luis debió sentir que una visión así le aguardaría cuando llegara el juicio final. Pero aún tendría que soportar algo más. Los enemigos del rey, ayudados por los psiquiatras, elaboraron un extenso perfil psicológico de Luis. Especialmente señalaron sus excesos románticos. Su meta era probar que el rey estaba incapacitado por una enfermedad mental. Para conseguirlo, entrevistaron a docenas de personas, pocas de las cuales tenían contacto con Luis, otras muchas con razones para odiarle. Jamás se examinó al rey. Luis, no hay duda, vio venir el inminente golpe. Algunos ciudadanos le ofrecieron un plan de escape, pero el rey parecía resignado. Poco antes de la catástrofe, Luis escribió a un autor americano. Los insultos calan tan hondo en mí, que me desarman, me anulan, y estoy seguro de que algún día me destruirán. Me han llamado tonto. ¿Me insultará Dios cuando me llame ante él? Únicamente la triste escena final de la vida de Luis alcanzó las épicas proporciones de las óperas wagnerianas que tanto admiraba. Los héroes a quienes había fallado imitando sus hazañas podrían ahora acompañarle en la tragedia. 10 de julio, son las 4 de la madrugada. Una comisión del gobierno prende al rey en Neubastain y lo conduce rápidamente a una prisión, al castillo de Vera. Solo se detuvieron para cambiar de caballos. En la tarde del 12 de junio salió a dar un paseo a orillas del lago Stamberg con su médico, el doctor von Goden. Al comenzar el día, el doctor había observado que el rey parecía obediente y que incluso aceptó someterse a un tratamiento que lo curaría. Misteriosamente, cuando se pusieron en camino, von Goden rehusó los guardias asignados para acompañarles. Los motivos de su actuación son aún objeto de una acalorada especulación. El rey Luis II y el doctor von Goden no volvieron a ser vistos con vida. Una búsqueda frenética dio con el abrigo del rey en la orilla del lago. Varias horas más tarde fue localizado su sombrero. Y muy pronto fueron descubiertos los cuerpos, ahogados. Esta cruz que señala el lugar fue erigida por los habitantes de Leone, Baviera, fieles a su rey hasta el final. Oficialmente la muerte de Luis se debió al suicidio. El gobierno abrumó a la prensa con pruebas de su demencia antes de que su cuerpo se enfriara. Pocas semanas más tarde, Neugobasten abrió sus puertas al turismo. Las acusaciones de conspiración se mantienen hasta el día de hoy. Para su amado pueblo, su rey favorito aún está vivo en sus extravagantes creaciones. Para nosotros, su legado es una combinación de fantasía y tragedia que desafía a la mente. El mismo rey escribió una vez. Deseo seguir siendo un enigma, para mí mismo y para los otros. ¡Gracias! ¡Gracias! En un lugar llamado Transilvania, una criatura de consumada maldad ha sobrevivido medio milenio y no demuestra ningún indicio de ir perdiendo importancia. Comenzó como un príncipe medieval y los castillos donde reinó relatan una historia de horror incalificable. Acompáñenos mientras exploramos los escalofriantes lugares predilectos de Vlad Tips, la verdadera inspiración para el Drácula de Bram Stoker, en grandes castillos de Europa. Los grandes castillos de Europa. Los castillos de Drácula. Los montes carpatos de Rumanía. Este desierto escalofriante en el borde oriental de Europa marca la frontera de un reino atrapado entre la historia y el horror. Antes era conocido como la tierra más allá del bosque, Transilvania. Aquí, desde la Edad Media, historias de maldad sobrenatural han florecido entre sus paisanos. Historias de un diablo que crece más fuertes a través de actos abominables y de una región de oscuridad no tocada por Dios. A finales del siglo XIX, un escritor irlandés, Bram Stoker, quedó fascinado por estos rumores. Intentando dar nombre a esta maldad, vino a Transilvania. Según muchos relatos, el rastro le llevó hasta el pueblo de Brasov. A una fortaleza de misteriosa belleza llamada Castillo de Bram. Los lugareños se refieren a Bram como el Castillo de Drácula. Desde que la novela de Bram fue publicada en 1897, multitud de turistas han venido en busca de los orígenes de la criatura. Y los guías turísticos de Rumanía lo fomentan. Para los aficionados a lo macabro, el castillo se ha convertido en un lugar de homenaje. Pero el inquieto espíritu conectado con este sitio es mucho más extraño de lo que los buscadores de vampiros creen. Durante su vida, sus lugares predilectos incluyeron varios castillos. Entre ellos, Bram es culpable por asociación, pero en su mayor parte no está corrompido por el mal. No se puede decir lo mismo de la inspiración humana para el príncipe de la oscuridad Stoker. Su nombre era Vlad Tips. Literalmente, Vlad el Empalador. A mediados del siglo XV, fue el príncipe de Valaquia. Un pequeño estado tapón involucrado en las salvajes guerras entre Hungría y el imperio otomano de los turcos. Durante un tiempo, este príncipe de Valaquia fue un héroe, un caballero medieval alabado por el mismísimo papa por repeler a los invasores paganos que amenazaban Europa. Pero la historia le recuerda como un cruzado cuyo tiempo ya había pasado y por un reino de terror más inquietante que la ficción. Vlad Tips nació en Transilvania en 1431, el mismo año en que Juana de Arco fue quemada en la hoguera, el crepúsculo de la época de las cruzadas. Fue heredero del trono del vecino Valaquia, del linaje fundado por su abuelo Mercia el Grande, coronado en 1386. Desde que tenía siete años, Vlad fue adiestrado en la disciplina de la caballería y las obligaciones de la corona de Valaquia. Su padre había sido nombrado caballero de la Orden del Dragón por el sagrado emperador romano. Por eso llevó el nombre Dragón o Dracul. Al igual que su hijo desde que nació, Vlad fue obligado a coger la espada en el nombre de Cristo. Para la nobleza de esas décadas de peligro, la caballería no era una tradición idealista. Significaba la mismísima supervivencia. Los intrépidos caballeros de los sultanes otomanos se movían cada vez más al oeste en una cadena de victorias supuestamente destinadas a devorar Europa. En 1453, el derrumbamiento de la cristiandad retumbaría a lo largo del continente, la caída de Constantinopla. Con tan solo 14 años, Vlad fue capturado por los espantosos turcos mientras participaba en una campaña al otro lado del río Danubio. Durante cuatro largos años, el chico fue retenido para asegurar el final de las incursiones de su padre. En su cautiverio, Vlad aprendió a despreciar la vida además de los muchos usos del terror. Con el hijo de Dracul encadenado, Balakia se encontraba solo a un paso del gran imperio de Hungría. Los otomanos saquearon sus ricas rutas comerciales preparando su empuje final a Europa. Bajo la espada musulmana, todo Balakia suplicó a gritos que alguien le salvase. Brasov era el premio más apreciado de la región, la encrucijada para todo el comercio que pasaba entre Europa y Asia Menor. En 1395, el abuelo de Vlad, Mercia, había ganado el derecho de imponer un impuesto del 3% en todos los bienes que pasaban por allí. Los ingresos de esta tarifa hicieron rica a la clase alemana de Brasov. El magnífico castillo de Bram era el encargado de hacer cumplir el pago de la tarifa y de proteger la ruta comercial. Bram comenzó su vida como una fortaleza de las cruzadas. Fue construida en el siglo XII para repeler a los invasores musulmanes que utilizaban el puerto para efectuar su entrada en Europa. Su vida como castillo de peaje empezó con Mercia, el cual lo regaló a Brasov, Transilvania. Los soldados de Bram guardaban la ruta comercial y recogían parte de los ingresos del pueblo. Una caravana constante de algodón, especias y productos aseguraba la prosperidad de Brasov. A pesar de la destrucción causada por los turcos, los ricos comerciantes del pueblo llamados boyardos se volvieron arrogantes y codiciosos bajo la protección del impresionante Bram. Cumpliendo con su papel de guarnición militar, el interior de Bram es majestuoso y espartano. La distribución de la planta baja consta de cuatro torres que rodean un patio de forma irregular. No más de 30 soldados vivían aquí a la vez. Durante las emergencias, un ejército más grande podía ser movilizado desde Brasov. Para proteger a los que estaban dentro, los tejados del patio interior estaban muy inclinados. La artillería enemiga era desviada en vez de penetrar en la residencia. La caótica distribución de las torres de Bram y las almenas multiniveles se deben a los cimientos del castillo. Fue diseñado para caber en la roca sobre la que fue construido el castillo. La montaña en sí se extiende hasta Bram y en tiempos más recientes ha sido remodelado para servir como casa de verano de la realeza rumana. Pero Bram estaba demasiado aislado. Probablemente contenía demasiadas memorias de la familia real que la controlaba hacía 600 años. Este es el documento con el que el abuelo de Black Tips, Mercia, otorgó poder y privilegios a Brasov y a su protector, el castillo de Bram. En 1456, después de años de encarcelamiento y exilio, el príncipe protector de Valaquia estaba a punto de heredar el trono. La coronación de Black Tips tuvo lugar aquí, en las ruinas del castillo Tirgoviste, la capital de Valaquia y el centro del poder para los herederos de Mercia el Grande. En el gran hall del castillo, Vlad, al igual que su padre y su abuelo antes, fue coronado príncipe heredero de Valaquia. La coronación estuvo acompañada de mucha pompa cristiana. Desde su palacio ancestral Tirgoviste, Vlad llevaría a cabo la mayor parte de su reinado. Ahora, mientras el caballero aceptaba la corona, la amenaza turca estaba en su punto cumbre. En Valaquia, Vlad se convertiría en el héroe del pueblo por hacer que los turcos pagasen por sus crímenes. Pero antes de empezar su guerra sagrada, el príncipe tuvo que apaciguar el rencor que guardaba contra los aristocráticos bollardos de la zona. En su opinión, su influencia amenazaba la independencia de Valaquia. Les invitó a una celebración. Los ciudadanos más destacados de la región asistieron, imaginando que el joven monarca buscaba a su favor. Estaban muy alegres mientras brindaban por su nuevo príncipe marioneta. Vlad tenía otros planes. Acompañado por su ejército personal, condujo a los bollardos mayores y a los enfermos a una plaza pública. Allí, sus soldados les empalaron en postes clavados al suelo. Antes de que los mayores hubiesen muerto por la atroz tortura, obligó a los bollardos más jóvenes, tanto a los hombres como a las mujeres, a realizar una marcha de 80 kilómetros hasta este nido de águilas en lo alto de los montes Cárpatos. Con ellos, Vlad formó una cadena humana que extendió desde el río Argos hasta el castillo Poenarie, ahora en ruinas. Allí, su abuelo Mercia había construido los cimientos. Utilizando a los nobles como esclavos, Vlad terminó el castillo. Para entonces, 200 bollardos habían fallecido, empalados, muertos de frío o habrían caído desde la cumbre. Cuando su reinado comenzó, Poenarie se convirtió en su escondrijo guardado por centenares de soldados armados. Sus murallas fueron reforzadas con ladrillos para aguantar los cañonazos de los enemigos que tendría como príncipe. Ahora, con tan solo 25 años, los planes de Vlad para Valaquia y para él mismo eran verdaderamente visionarios. Desde su fortaleza, el valiente príncipe tenía la intención de conseguir la independencia de Valaquia de los imperios que la dominaban, Hungría y los turcos otomanos. Una nación libre emergería, diferente a cualquier otra en Europa, hasta mediados del Renacimiento. El príncipe, cuyos sellos oficiales se ven aquí, sería aceptado como un gran gobernador europeo. Valaquia se vería libre de sus atormentadores. En 1458, Tibbs comenzó los años de incursiones que le dieron fama de el defensor más leal de la cruz. Su guerra personal contra los turcos fue caracterizada por ataques relámpago, un coraje temerario en las batallas y un salvajismo que asombró tanto a sus aliados como a sus enemigos. Al comienzo de esta era, el Papa Pío II alabó los éxitos del cruzado. Para el final, Roma y el mundo civilizado se habían alejado del incontrolable príncipe y de sus fronteras. En 1461, después de una incursión contra la fortaleza turca Girgiu, Vlad capturó miles de prisioneros turcos. Estos, junto con unos 20.000 alemanes y búlgaros, e incluso algunos balacos, fueron empalados en altos postes cerca de su capital, Tirgoviste. Unos meses después, cuando el sultán Adamín Mahoma llegó a la batalla, el horripilante bosque de cadáveres aún estaba allí. Mandó dar la vuelta a su ejército diciendo ¿Qué podemos hacer contra un hombre capaz de hacer esto? Para 1460, los turcos habían adoptado un nombre especial para el hijo de Dracul, Caciclubey, el empalador. Pero los excesos del príncipe no eran patrimonio exclusivo de los turcos. Empaló a embajadores extranjeros por insultos imaginados, a estudiantes alemanes acusados de ser espías y a amantes por supuestas infidelidades. Para el final de su reinado había asesinado a 100.000 de sus propios compatriotas, una quinta parte de la población de Balaquia. Un terrorífico cuento es respaldado por fuentes rusas, alemanas y rumanas. Según ellos, Vlad invitó a cientos de los enfermos y pobres de Balaquia a un lujoso banquete cerca de Tirgoviste. Cuando el príncipe les preguntó qué les haría más felices, le contestaron Alivio de nuestro dolor y deseos. Vlad ordenó cerrar el hall desde fuera y lo prendió fuego. Para 1462, el rey Mateo de Hungría había oído suficiente. Balaquia era un principado en su dominio y el empalador su carga. Ordenó a sus generales que detuviesen a Tibbs a cualquier precio. Pero ahora, Vlad se dirigía hacia ellos. Con un pequeño grupo de partidarios había huido de Balaquia y escapaba hacia Transilvania con las legiones de Mahoma el conquistador, siguiéndole muy de cerca. Cruzaron el río Danubio y entonces se tiró un farol. Erró al revés a los caballos para engañar a sus perseguidores. Vlad sin ninguna duda se llenó de alegría al ver el ejército de su antiguo aliado Mateo. Incluso es posible que pensara que habían venido a ayudarle. En vez de esto, le encadenaron. Fue encarcelado en algún lugar de Transilvania, quizás incluso en el mismo castillo Brand. Su segundo encarcelamiento duró 12 años y durante este tiempo la pista de Black Tips, el histórico Drácula, se difumina. Los archivos históricos indican que volvió al trono para ayudar a Mateo a repeler otra ola de invasores otomanos. Otras fuentes afirman que murió en su cárcel de la montaña o que logró escapar. En el castillo de Brand tal vez utilizó uno de los rasgos menos conocidos de la fortaleza. Un pasillo secreto que Vlad copió de su castillo de Poenari. Al cabo de poco tiempo, la leyenda del embalador se unió a historia sobre una criatura del este de Europa, el vampiro. Mucho antes de la época de Vlad, los campesinos colgaban ajos encima de las puertas de sus casas. Los cementerios fueron cercados con postes para protegerles de una rapaz maldad que sobrevivía más allá de la tumba. Los editores alemanes provocaron la fama del embalador. En 1499 aparecieron panfletos contando la barbaridad del príncipe contra los boyardos de Valaquia. Para entonces el embalador había asumido el nombre escalofriante por el que se le conoce hoy, Drácula, el cual significa hijo de Drácul y el diablo. Ni siquiera el enterramiento del príncipe alivió a los campesinos de la región. Este es el lago Snagov, en Valaquia, ahora llamada Rumanía. En su isla deshabitada sólo existe una estructura, un monasterio donde se encuentra la tumba de Drácula. En la cumbre de su carrera, Drácula ordenó que el monasterio fuese erigido con el fin de que, de alguna manera, sus pecados fuesen expiados. Dentro hay una sola tumba, tenebrosamente vacía. En este siglo, repetidas excavaciones han descubierto sólo fragmentos. Las consecuencias son muy claras. Según la leyenda, el día en que fue enterrado, hubo una feroz tormenta. El viento arrancó la capilla de sus cimientos y la transportó al lago. Si Stoker empleó Brandt como modelo para el castillo de Drácula, exageró sus rasgos, pero capturó su esencia. Su personaje Jonathan Harker escribe de repente, fui consciente de que el cochero sujetaba los caballos en el patio de un enorme castillo en ruinas. Lo vimos en todo su esplendor. Encaramado a 300 metros en la cumbre de un precipicio escarpado, había algo misterioso y salvaje en aquel lugar. El genio de Stoker trata de reunir los relatos de los pueblos rumano y alemán con su fuente. El histórico Drácula. Si no fuera por el fenomenal éxito de la novela, tal vez Stoker y sus otras historias de terror serían desconocidos. Pero es difícil creer que el extraordinario personaje de esta parte de Rumanía desapareciese para siempre. De algún modo, la herencia del príncipe medieval de Balaquia habría surgido de nuevo. El profesor Van Helsing del libro de Bram Stoker describe al vampiro en términos que crean un epitafio adecuado para el verdadero príncipe de la oscuridad. Los muertos no mueren como una abeja al picar una sola vez. Su astucia crece con los tiempos. Solo se hace más fuerte y al ser más fuerte tiene aún más poder para llevar a cabo el trabajo del mal. El río Rhin con su cizaguear está nutriendo florecientes vides. Sus orillas rodean y serpentean majestuosos castillos de lores. Acompáñenos en un viaje al suntuoso medievo alemán. Un viaje a través de las leyendas sobre uno de los ríos más románticos del mundo el Rhin. Ahora mismo en grandes castillos de Europa grandes castillos de Europa formado por el de hielo de las altas montañas de los Alpes suizos el poderoso Rhin ha formado un canal de 1280 kilómetros que atraviesan el corazón de Europa. Los castillos del Rhin en los Países Bajos desemboca en el mar. Su nombre proviene de la palabra celta raudal una forma de entender el romanticismo y el poder de este majestuoso río. escritores como Goethe o Mark Twain han intentado capturar el espíritu épico del Rhin en 1838 el novelista francés Víctor Hugo escribió sobre el Rhin una mezcla de todo tortuoso como el Sena histórico como el Tiber majestuoso como el Danubio lleno de sombras y fábulas como un río asiático pero a diferencia de los ríos de otras regiones el Rhin está salpicado de docenas de castillos medievales creando a su paso un espacio sin igual en el mundo entero en los 80 kilómetros que separan Mainz de Koblenz en Alemania cerca de 30 castillos y decadentes torres avanzan sobre el río cada recodo cada pliegue en las serpenteantes aguas parece conducirnos a otro los pasajeros del Rhin no solo disfrutarán de un viaje por el corazón de Europa podrán además viajar en el tiempo en su compañía estas espectaculares vistas han sobrevivido desde la edad media en el siglo XIII el Rhin se convirtió en un centro de intercambio comercial sus orillas eran gobernadas por los nobles y por el clero católico mordaces rivales que se disputaban cada metro de tierra un notable río versus una propiedad allí las abundantes ganancias se obtuvieron gracias a la construcción de estaciones de peaje y a la imposición de fuertes tasas a los pasajeros de los barcos los únicos que podían acceder a los castillos de peaje eran los lores de la región o los reyes germanos normalmente a cambio de dinero o de favores políticos los mercaderes no tenían otra opción que pagar por sus cargas desplazar estas por tierra era más peligroso y con frecuencia corrían riesgos de muerte aquí en la ciudad de Kaub el Rhin se estrecha como un reloj de arena haciendo de ello el paraje perfecto para un castillo de peaje esta fortaleza fue construida por el rey Ludwig el Bávaro en 1326 lo bautizó Fals Grafenstein más poéticamente Víctor Hugo lo llamaría el barco de piedra eternamente anclado sobre la faz de la tierra en el siglo XIV la poderosa iglesia católica regularmente transportaba mercancías por el Rhin ellos lo consideraban un diezmo el papa Juan XXII culpó al rey Ludwig de nuevas y severas imposiciones por esos transportes de mercancías en 1327 el rey Bávaro sufrió una última venganza el papa lo excomulgó a pesar de la ostentosa apariencia el castillo Fals Grafenstein fue construido por extorsión en él no vivieron personajes ilustres no obstante un regimiento de 30 soldados lo custodiaban los vigías avisaban con una campana si se aproximaba algún barco en el peaje se anotaban cada una de las embarcaciones que pasaba su carga y la tasa que debían pagar las tropas que estaban estacionadas en Fals Grafenstein combatían a distancia los soldados eran retirados y desmantelados las comodidades en el castillo eran de segunda clase los pasillos que unen las habitaciones corroboran estos principios los refugios eran espartanos pero prácticos construido en un mirador y suspendido sobre el rin este rudimentario baño evacúa directamente sobre el río la proa del barco de Fals Grafenstein está orientada a la incesante corriente pero este diseño naval era solo una parte del espectáculo seis miradores acrecentaban la robustez de esta fortaleza aún actualmente la proa sirve para proteger al castillo de peaje de las fuertes corrientes y del flujo de hielo la historia del rin está inexorablemente ligada a las frutas por las cuales se ha hecho famoso suculentas vides probablemente silvestres crecían en este valle antes de que conociésemos con sus mágicos efectos en tiempos de Cristo el vino del rin fue discriminadamente exportado a consumidores desde Inglaterra hasta Escandinavia el néctar del vino hizo rico a este valle más bien a aquellos que poseían castillos de peaje o viñedos para aumentar sus haciendas impusieron tasas a los campesinos que trabajaban sus campos los plebeyos tenían que donar parte de sus cosechas una tarifa que normalmente los señores se cobraban en vino los campesinos utilizaban el vino que producían para celebrar festejar y olvidar sus comunidades se ponen y olvidaron los campos y criticaron el vino que tuvo sus á戯illos sus munientes sin un problema vivían en situación de extrema miseria, su única salida, sangrientas guerras. Su único consuelo estaba en la religión y frecuentemente en tomarse unas copas con los amigos. Consumían como término medio y por persona más de cuatro litros de vino al día. Al campesino le convenía aceptar las tasas de los peajes del río. Un barril de vino venía a costar aproximadamente lo mismo que ocho kilos de ajos o de uvas o seis cestas de pescado. El vino se utilizaba como moneda de cambio y en alguna medida el vino del Rhin llegó a fomentar el crecimiento de la industria. El vino comenzó a ser la moneda habitual de los reyes y las bodegas de los castillos estaban rebosantes, pero con los frecuentes festivales y celebraciones que caracterizaban a la corte del Rhin, las provisiones desaparecían rápidamente. Aquí los meandros del pintoresco Rhin se agudizan y la rápida corriente crece pérfidamente, empapando las escarpadas rocas desde la orilla del río. Sobre estas rocas, según la leyenda, una hermosa mujer de otro mundo se materializaba cada tarde. Se llamaba Lorelly y su melodiosa y quejumbrosa canción ensordecía a los barqueros provocando que sus embarcaciones zozobrasen. Cuando los hombres recobraban el sentido era ya demasiado tarde, no podían evitar las rocas, no podían protegerse de las suspicaces olas que inundaban sus botes. Y la hermosa Lorelly. A pesar de los lloros de los marineros, ella continuaba con su canto de sirena hasta que el sol de la mañana despedía a la noche. Viajando río abajo hoy observamos algunos reductos de la extrema rivalidad medieval. En cada meandro aparece un nuevo castillo en los altos márgenes del río. Cada uno de ellos simbolizaba las pretensiones de los propietarios en su territorio. Dos castillos en particular ilustran el dualismo de poder que una vez caracterizó a esta poderosa región del río. El castillo Teurenburg, en el margen este del Rhin, fue construido por el arzobispo de Trier alrededor de 1356. No podían ser superados por un eclesiástico y sus bollantes vecinos, los von Kach en el Bogan, construyeron su propio castillo en la colina de enfrente. Estos poderosos comerciantes eran propietarios de alrededor de 138 aldeas. Aunque bautizaron a su nueva adquisición como Burg Neukach en el Bogan, actualmente es conocido como Burg Hatz, el castillo del gato. El primer castillo, el Teurenburg, fue entonces apodado Burg Maus, el castillo del ratón. El antagonismo entre los ricos comerciantes y la poderosa iglesia católica era evidente. Un gato, un ratón y una rivalidad que duró muchos años. Cuando no estaban incitando a otros u hostigando a sus vasallos, los lores del Rhin pasaban sus ociosos días con complacientes diversiones. El deporte favorito en el Burg Maus era la caza. Empleaban para ello halcones y águilas, un sangriento deporte oriental. Los supervivientes de las cruzadas y los ricos comerciantes en sus viajes compraban halcones para Europa y para las islas británicas. Allí este deporte era propio de las clases privilegiadas. Las presas de estas águilas eran sobre todo palomas y pequeñas aves. Con los vientos del sinuoso valle del Rhin podía elevarse infinitamente, bucear y suplicar antes de volver a los guantes de su amo. Tenerife Frente a los castillos del gato y del ratón, cerca de la aldea de Saint-Guard, reposan las ruinas de uno de los gloriosos y poderosos castillos, el Reinfels. El Reinfels fue construido por los von Kachen-el-Bohen, que durante años lo usaron como residencia. A finales del siglo XVIII, durante una invasión francesa, campesinos que durante siglos esclavizaron, quemaron el castillo. Unos kilómetros río abajo, en el margen este del Rhin, sobre una colina con forma de cono, la tranquila aldea de Braubach. El castillo coronando la colina tiene un pequeño torreón poco usual. Aquí era donde los sirvientes se guarnecían bajo las murallas. Presumiblemente es un blanco fácil, aunque con su solidez este castillo acotado por el Rhin, permaneció intacto a los ataques enemigos. Este es el Marksburg, castillo de San Marcos. Para mayor estabilidad, las murallas del castillo de San Marcos son triangulares. Construido cerca de la colina, es un lugar poco visible. Allá donde las rocas acaban, empiezan las murallas. Las antiguas bases revelan que el origen de la ciudadela fue una torre fortificada, probablemente construida en el siglo X. La torre central, de estilo románico, fue construida 200 años después. Los sucesivos propietarios del castillo de San Marcos levantaron muros adicionales de defensa. A diferencia de otros castillos, el castillo de San Marcos ha sobrevivido hasta el siglo XX como algo más que una ruina o una romántica restauración. Al margen de algunos añadidos en los siglos XVII y XVIII, el carácter medieval ha sido magníficamente preservado. El Lord que levantó esta sólida fortaleza en el siglo XIII fue Eberhard von Katzenelbohen. Otro miembro de saga que más influencia ha ejercido en la historia del Rin. Un prudente hombre de negocios y mercader que invirtió sus ganancias en la ciudad de Brauwet. El castillo recompensó a la ciudad con abundantes puestos de trabajo, pero sobre todo con protección. Esta función vital que todos los castillos medievales ejercían fue reconocida en todo el continente, tanto por amigos como por enemigos. Para la corte de Eberhard, acceder a los castillos montados a caballo era un requisito imprescindible. A los caballeros de aquella época, sus pesadas armaduras les impedían desmontarse del caballo sin ayuda. Sin sus armaduras eran un poco más hábiles. La entrada principal del castillo de San Marcos fue esculpida con pizarra de la misma montaña. Las toscas graderías trabajadas resguardaban a los caballos de la lluvia. Al final de esta escalera descansa el Palacio Romano, la más antigua de las construcciones del castillo. El patio central del castillo de San Marcos es notablemente estrecho, atestado por la sólida torre romana en el centro. Cerca del patio está el Palacio Gótico, construido a finales del siglo XV. La afilada azotea está protegida con la pizarra del castillo original. Bajo la segunda torre descansa el amplio Ritter's Hall, el vestíbulo de los caballeros y el salón principal donde tenían lugar las recepciones oficiales. Este es el conde Eberhard, festejando y conspirando con los nobles de la región. Los sólidos muros del vestíbulo tienen tres metros de grosor, lo suficientemente fuertes como para soportar los duros ataques de las catapultas y de los cañones de artillería. Junto al vestíbulo de los caballeros, la segunda torre es una impresionante capilla poligonal que se expande en diez secciones arqueadas. Coloridas escenas bíblicas compiten con lisonjeros retratos de caballeros. La capilla original fue construida en la parte este del castillo. Posteriormente fue trasladada a la parte sur, un frente más vulnerable. Dios, justo creador, protegería su santuario. Para ayudar a transportar al Espíritu Santo a la nueva capilla, estas cabezas ceremoniales también fueron trasladadas. Representan los siete pecados capitales reparables sólo a través de la oración. Este retrato es de San Marcos, que jugaba un papel vital en la leyenda que daba nombre a la fortaleza. Elizabeth, una doncella del castillo, se comprometió en secreto con un caballero, Siegbert. Cuando Siegbert fue a la guerra en nombre de su rey, Elizabeth le esperó. Pero fue en vano. Llegó un mensaje que anunciaba que su amado había muerto en la horrible batalla. En su dolor, Elizabeth pidió auxilio a su acérrimo monje Marcos. Apareció misteriosamente un caballero llamado Rochus, pidiendo la mano de Elizabeth. Ella accedió a casarse y todos los monarcas celebraron las nupcias. Todos, excepto el monje Marcos. Marcos sospechaba del misterioso Rochus y rezó pidiendo ayuda. La noche antes de la boda, Marcos tuvo una extraña visión. Tras un relámpago de luz, apareció San Marcos Apóstol. Y dándole una cruz a Marcos, le dijo que Rochus era el diablo mismo. Debía desterrarlo del castillo. Por la mañana, Rochus y Elizabeth se dirigieron a la capilla. Marcos estaba allí en este momento. Como padrino de boda se acercó, Marcos llevaba la Santa Cruz. El demonio empezó a vociferar y la tierra se abrió completamente. San Marcos Apóstol con un sable apareció de nuevo para proteger a los mortales. Desde aquel día, Schloss Braubach fue bautizado con el nombre de Santo Marksborg, el castillo de San Marcos. Siglos después, en 1937, San Marcos volvió a aparecer en el castillo. Un turista americano se detuvo cerca de una de las ventanas de la capilla para sacar una foto. Cuando reveló el carrete, apareció el fantasmagórico retrato. Quizá fuese el atento San Marcos que todavía defendía el castillo al que da nombre. En el siglo XIV, la influencia de la saga de los Bonkats en el Bogen seguía creciendo vertiginosamente. Sus castillos de peaje colmaban el rin desde Mainz hasta la frontera holandesa. El castillo de San Marcos era uno de tantos. El cacique de la saga de los Bonkats en el Bogen era Felipe el Mayor, un aventurero y un buen vividor. Incluso en los años de decadencia anhelaba fiestas, cacerías y aventuras. En casa se entregó a un turbulento matrimonio con Anna von Wittenberg. Quizá este fuera el motivo de sus continuos viajes a exóticas ciudades de África y de China. Felipe envió a Anna a uno de sus apartados castillos. Después se separó de ella. En aquella época, el divorcio era algo que la iglesia reservaba a ricos y a poderosos. Uno de los hijos de Felipe fue asesinado por un ladrón. El otro murió a causa de una misteriosa enfermedad. A los 72 años Felipe dio un giro a su vida y buscó un nuevo heredero. Se volvió a casar con otra Anna, esta vez de la familia de los Bonk-Browns-Weig. Ella solo tenía 20 años. Su unión fue infructuosa y cuando él murió en 1479 no había ningún varón von Katsenelbogen que llevase su apellido. Su amado castillo fue a parar a manos de su yerno, Marcos von Hessen. Cuando perdieron sus propios castillos, los von Hessen se interesaron en el castillo de San Marcos. Lo inspeccionaron concienzudamente para poder cobrarse el arruinado Lord. Despojaron al castillo de todos sus objetos de valor, incluida la amplia biblioteca de Felipe, así como sus tesoros de plata y oro. Todavía buscando beneficios de las majestuosas reliquias, construyeron un muro exterior de defensa y arrendaron el castillo para alojar a las tropas. Ya no había noble que quisiese vivir allí. Los años del castillo de San Marcos como lugar de exhibición acabaron poniendo con ello fin a una era. Recientemente, tras permanecer cientos de años sano y salvo, el suntuoso castillo en 1945, mientras lo ocupaban las tropas germanas en retirada, se incendió por el fuego de una granada americana. No obstante, una vez sofocado no tuvo mayor importancia. Quizá una vez más San Marcos protegió el castillo, dejando intactos los maravillosos tesoros del Rhin hasta nuestros días. En la actualidad, la región del Rhin oferta gran variedad de aventuras. Todavía podemos disfrutar de antiguos castillos convertidos ahora en hoteles, donde los viajeros pueden recrear sus sueños con caballeros, truanes y leyendas. Pero el mejor paisaje sigue siendo el agua. Las embarcaciones navegan el curso de un río que sigue invariable, solo ha cambiado lo externo. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras la incesante corriente del Rhin. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras otro, y la historia se repite tras otro, y la historia se repite tras otro. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras otro, y la historia se repite tras otro. El serpenteante valle revela un secreto tras otro, y la historia se repite tras otro, y la historia se repite tras otro. Siglos después de que las largas naves vikingas rondaran los mares del norte, un rey del renacimiento reaviva las ansias danesas de conquista. En el castillo de Frederiksborg, Distian IV levanta un monumento a su ambición sin límites, cimentando así tanto la gloría como la derrota de Dinamarca. Los grandes castillos de Europa. Frederiksborg Dinamarca, 1577. El rey Frederiksborg y cientos de sus súbditos luchan por llevar una roca inmensa hasta las puertas del castillo de Kronborg. Cerca de allí, su reina de Dinamarca está dando a luz. El ritual pagano agrada a los antiguos dioses. Nace un varón. Cristian IV. Heredero a los tronos de Dinamarca y Noruega. Antes de la muerte del rey Frederiks, en 1588, el astrónomo de la corte, Ticho Brahe, busca en las estrellas las señales del destino de Cristian. El heredero será benévolo y tendrá una disposición justa, además de una tendencia hacia la lujuria y los placeres de la carne. En la coronación del nuevo rey, el vino tinto y el blanco corren por las fuentes de Copenhague. Cristian IV. Asume a los 19 años la corona de Dinamarca y Noruega. En el lago del castillo, junto a Copenhague, Cristian prepara una regia residencia propia. Aquí, en el bosque del mar del norte, se alza una cabaña de caza que fue de su padre. En honor del difunto rey, Cristian llamará al castillo Frederiksborg. Sin embargo, para forjarse un nombre, concibe una proeza arquitectónica que eclipse a Kronborg y se convierta en la estrella más brillante de Europa. Cristian tardará 25 años en construirla y toda una vida en perfeccionarla. A medida que Frederiksborg se levanta, el rey va controlando los límites de detalles de construcción del castillo. Da los últimos toques a los planos y examina el mortero en persona. Cristian bebe del estilo renacentista holandés, como se ve en los ladrillos, los ornamentos de piedra y los tejados inclinados. Al estilo, añade innovaciones de diseño propias. Las ventanas de Frederiksborg empezaron instalándose sin orden alguno, dependiendo del diseño de cada habitación. En contra de lo convencional, Cristian ordena que el espacio entre las 500 ventanas del castillo sea el mismo. Sus contribuciones dan al rey fama de ser el arquitecto de Frederiksborg. Aunque sus auténticos artífices probablemente sean los conestructores holandeses, Hans von Steinbenkel e Ijo. Cristian les procura los mejores materiales del mundo. Ladrillos de Elsinore, madera y mármol de Escandinavia. A partir de estos ingredientes, los creadores componen una sinfonía de piedra y ladrillo. Las casas pequeñas con tejado de plomo que bordean las calles tocan las notas bajas, junto a las cuales se alzan en el patio los tejados de pizarra de los edificios del gobierno. La sinfonía alcanza un crescendo en los dos patios del castillo y el ala de la terraza. Pulminando atronadora en el castillo propiamente dicho y sus 100 habitaciones. Una vez terminado, los ecos del logro de Cristian se extienden por las cortes reales europeas. El castillo de Frederiksborg proclama la vasta riqueza de Dinamarca y el gusto por el lujo desmedido de su rey. Un puente cubierto llamado el Pasaje Privado une el dormitorio del rey con el salón de audiencias. Más tarde, este pasillo se decoró profusamente con elaborados ornamentos de estuco, marcos tallados y pinturas italianas. En el interior, el rey rinde homenaje al Cristian Marino. Las ventanas altas de las habitaciones recuerdan a los camarotes reales a bordo de su flotilla de grandes barcos. Un rey posterior añade un instrumento de su época. Un ascensor que desciende al carruaje en espera. Para que nadie olvide nunca que Frederiksborg es creación suya, Cristian IV ordena a sus artesanos que marquen en el castillo, desde la bodega hasta el ático, que es la obra del propio rey. El reino del orgulloso constructor se encuentra en su cumbre. Es diez veces más grande que la Dinamarca actual, desde el océano ártico hasta el sur del río Elbe, abarcando Suecia y Noruega. En 1597, Cristian refuerza los lazos del imperio, casándose con la princesa Anna Catrina de Brandenburg. Su dedicada esposa le dará seis hijos, lo cual garantiza la sucesión al trono. Sin embargo, ya desde el principio, el real matrimonio de conveniencia naufraga por culpa de los apetitos de Cristian. El monarca danés es conocido en Europa por el escándalo y lujuria de sus fiestas, que suelen durar más de una semana. Una larga sucesión de amantes alimenta su fama de mujeriego. Reconoce su prole creciente de hijos ilegítimos, dándoles el apellido León Dorado. Antes que ocultar sus indiscreciones, el rey danés disfruta con ellas. Inmortaliza su gusto por la música, el vino y las mujeres, en procaces obras de arte. Las severas reprimendas de la iglesia luterana no pueden forzar el arrepentimiento del monarca. Aunque tiene la paz y la riqueza en las manos, Cristian construye su armada y escucha a la sangre vikinga que corre por sus venas. Sin haber peleado nunca, se lanza a la lucha contra el viejo rival de Dinamarca, Suecia. La autoestima del rey ha alcanzado ya proporciones míticas, como se aprecia en la pieza central de Fredericksburg, la gran fuente de Neptuno. Su simbolismo es atrevido e inconfundible. El rey forja en bronce su alter ego. Neptuno, el dios del mar. En 1610, Suecia desafía a los dominios de Cristian, el mar báltico, acosando a buques daneses. Con un optimismo olímpico, el rey ataca. Aunque los daneses se ven superados en número casi en proporción de 3 a 1, su ataque toma a los suecos por sorpresa. Cristian recupera los territorios ocupados y al concluir la guerra, dicta una paz humillante. Cuando el rey de Suecia reta a Cristian a batirse en duelo, el danés insolente lanza una respuesta fulminante. Os irá mejor tras una cálida estufa que peleando con nos. Antes necesitáis un buen doctor que os sane el cerebro. Sin embargo, la arrogancia triunfal de Cristian precede a su caída. En su ausencia, antes de imponer la paz en Suecia, su esposa, la reina, muere. Cristian la llora en la capilla de Frederiksborg. Un espectáculo de mármol y alabastro. Desde el punto de vista protestante de la época, el santuario de dos pisos es sin duda lujoso. Las filigranas doradas y el mármol adornan sus criptas. Las escenas bíblicas se agolpan en el altar, fundidas en plata maciza y bañadas en oro. La música procedente de los tubos de madera del órgano compenius, arriba en el coro, alivia a la congregación. Bajo un techo de casi 15 metros de altura, lo más brillante de la realeza europea se ha postrado humildemente. A continuación, los príncipes visitantes dejan escudos adornados con sus armas. Se trata de una tradición de siglos. La muerte de su reina suaviza el corazón a Cristian. Preocupado por la peste que se extiende entre sus súbditos, el rey emite un real decreto. Todo ciudadano deberá sufrir la incomodidad de lavarse las manos y también la cara, al menos varias veces a la semana, e incluso la cabeza entera, de vez en cuando. En casa, Cristian vuelve a dedicarse a su amante inmortal de mortero, piedra y luz. El castillo Fredericksborg. Este aposento, que se conoció como el Salón del Ángel, albergaba a la reina madre, la reina viuda Sofía. Tras la muerte de su propia reina, el soltero más codiciado de Dinamarca, pasa de una amante a otra con un celo incansable. En 1615, Cristian queda prendado de una mujer cuyo origen muchos consideran bajo para el rey. Aunque los rumores de escándalo corren por la corte, gracias a la labor incansable de la madre de ella, Hirsten Monk, se compromete a los 17 años con el rey. La polémica boda está envuelta en el misterio. Para algunos tuvo lugar en Fredericksborg, en medio del mayor secreto. Sin embargo, con la vuelta del rey al matrimonio, los fuertes ruidos de fiestas vuelven a resonar por el castillo. Muchas de las bacanales de Cristian se celebran en una gran cámara situada directamente sobre la capilla. El Gran Salón. Solo para completar el techo, 26 artistas trabajaron incansablemente durante 7 años. En este momento, el rey ya complementa sus ingresos con el peaje de los barcos, con inversiones en el comercio, la manufactura y la minería de plata. En la cumbre de su gloria, Fredericksborg brilla con la enorme riqueza de su amo. La buena fortuna del rey en casa parece igualmente sin límites. Hirsten Monk le da 12 hijos en 13 años. Ella es quien preside las horas más oscuras del castillo. En 1625, piden a Cristian que se ponga al frente de los reyes protestantes en una guerra contra sus enemigos católicos. Un amargo conflicto que será conocido por su duración. La guerra de los 30 años. En la lucha, el astuto monarca ve la oportunidad de ampliar su imperio sin enfrentarse a su más acérrimo enemigo, Suecia. El Rishrool danés, cuerpo legislativo que asesora al rey, se opone ferozmente a la decisión. El obstinado Cristian lo invalida. La obstinación del rey, tan valiosa en el campo arquitectónico, resulta ser fatal en el campo de batalla. El ejército de Cristian, abrumado y superado en número, acaba hecho pedazos. El rey escapa con vida. Pero no antes de que le maten dos caballos. A su regreso, la desgracia saluda al soberano derrotado. El Rishrool danés despoja a Cristian de gran parte de su poder. Aún sin bajar la cabeza, el rey acuña una moneda de oro con la inscripción por fin la buena causa es victoriosa. Aún le espera otra humillación. Su esposa Kirsten frecuenta abiertamente a un oficial alemán. Y lo que es peor, Cristian se entera de que pega a sus hijos, a veces se dice, con un tubo de plomo. Para Cristian, Frederiksborg se ha convertido en una caricatura de hogar. En 1628, Kirsten se encierra en su habitación y envía al rey el mensaje de que su matrimonio ha terminado. Aunque Cristian declara que se la lleven 10.000 demonios, su corazón está roto. Para marcar este punto de inflexión, encarga un trono de piedra tallado con la inscripción en Recuerdo del Martirio, 1628. El castillo que simbolizó sus mayores glorias se ha vuelto su prisión. El monarca danés aparece borracho en público y de ambura destrozado por los salones del castillo. Un año después de la disolución del matrimonio, Kronborg, la casa de su padre, arde hasta los cimientos. Cristian dobla el impuesto a los barcos mercantes y la reconstruye. Sin embargo, nunca recuperará su grandeza. En Frederiksborg, según algunas crónicas, el envejecido monarca recurre a lo impensable. Arranca la plata de los mantos y funde los ornamentos de las suntuosas habitaciones del castillo. Convierte unas obras de arte de valor incalculable en monedas, huyendo así brevemente de la bancarrota. En 1643 Dinamarca expresa fácil y Suecia, su viejo enemigo, ataca. Superada en número, armas y fondos, Dinamarca es aplastada. Los daneses rinden aún más porciones de una nación menguante y Cristian pierde su principal fuente de ingresos. Los peajes del canal. Fue quizá una vez, antes de morir, cuando Cristian alcanzó el heroísmo que ansiaba desde la cuna. En 1644 dirigió una pequeña flota danesa contra la poderosa armada sueca. Los cañones suecos lanzaron más de 300 balas al buque insignia danés. Cristian perdió un ojo. Sus oficiales caían muertos a su alrededor. Sin embargo, él permaneció encubierta. Esta imagen animó a sus hombres a pelear contra la flota sueca con la que quedaron en tablas. En último término, fue la pasión del rey por la creación, no por la destrucción, la que forjó su legado más importante a Dinamarca. Es la fuerza de sus convicciones, no la de sus apetitos imperiales, la que alimenta hoy su memoria en el corazón de los daneses. La tragedia de sus últimos años ha caído en el olvido. Algo brilla en el bosque del Mar del Norte. El más noble espíritu de un rey indomable vive convertido en el ladrillo y el mortero de una de las obras maestras del Renacimiento. Fredericksburg. Las ébridas islas de Escocia. Aquí, hace un milenio, el espíritu mágico celta y el guerrero de los vikingos se combinaron para formar una nueva y temida raza, los poderosos clanes de las tierras altas. Procedentes de castillos como Duar y Dambégan, los clanes llevaron la guerra contra la corona escocesa y el uno contra el otro. Explora la historia de luchas de los dos castillos y las dinastías de las tierras altas que les hicieron fuertes. Los grandes castillos de Europa. Castillos de las tierras altas. Las islas ébridas mar adentro en la costa oeste de Escocia. La alargada silueta de la isla brumosa. Las montañas nos dividen y la inmensidad de los mares. Pero aún la sangre es fuerte, el corazón es de las tierras altas y nosotros en sueños contemplamos las ébridas. Durante siglos, sus altas y majestuosas costas han atraído a oleada tras oleada de pobladores. Juntos crecieron en las fieras y rebeldes dinastías que conocemos como los clanes de las tierras altas. Durante casi mil años, los clanes mandaron en estas espléndidas islas como un reino apartado gaélico, ni escocés ni inglés, sino de las tierras altas. Quizá fue su fiera independencia lo que les impidió tener éxito como nación. Las sangrientas guerras de los clanes fueron entre unos y otros, pero para el siglo XIX las dinastías de la isla habían desaparecido, dejadas de lado por monarquías intrusas y enviados a buscar su fortuna al otro lado del Atlántico. Hoy, dos poderosos castillos de los clanes sobreviven para recordarnos el bruscamente cortado esplendor de los clanes de las tierras en sus tiempos de oro. El castillo de Duarte en la isla de Moll era la propiedad y el baluarte del clan Maclean. Desde Duarte, los Macleens llevaron la guerra a Escocia e Inglaterra, pero guardaron sus salvajes campañas para los clanes rivales. En la isla que los vikingos llamaron Sky, el majestuoso castillo Danbegan es la residencia digna de reyes del clan Macleod. Es la mayor residencia de Escocia continuamente ocupada debido quizá a los tratos que desde hace tiempo tienen los Macleods con los diminutos y las hadas, la causa según la fábula de la suerte y la longevidad. Concisamente definido, un clan es un grupo de parientes cuyos miembros alegan tener unos antepasados comunes. Para la gente de todo el mundo que vuelve cada año a las tierras altas de Escocia, un clan es algo más. Es un lazo con una época pasada de fieras lealtades, ofensas de sangre y la tierra interior misma, un lugar para el mito y el misterio donde nacieron los clanes de las tierras altas. De acuerdo con la tradición de los clanes, sus antiguos orígenes comenzaron con el Darkland, un mundo habitado de mágicas criaturas de las que se dice que crecen en las islas, los duendes. Los duendes o gente diminuta viven en la naturaleza entre épocas, al amanecer y al atardecer, en la niebla y en la sombra. El poner los ojos sobre ellos ha traído a muchos de los hombres del clan buena suerte o el tormento de una larga vida. En las cimas de las colinas, los celtas erigieron la primera de las estructuras permanentes de las islas, en algún momento entre el 100 y el 300 después de Cristo. Esto es un castro celta, lo que fue en un tiempo una montaña de piedras de 12 metros construida alrededor de un espacioso patio interior. Desde estos rudimentarios castillos, los celtas podían hacer la guerra a los pictos y proteger los pueblos que los rodeaban y los ganados. Podían también ofrecer una sólida defensa contra los sofisticados invasores que llegaban por el mar, como los traficantes de esclavos romanos y más tarde, los vikingos. Los cimientos para la muralla y el patio hacen al castro sencillo, pero con un diseño efectivo. Su muralla defensiva eran realmente dos murallas, con paso para hombres entre ellas, los defensores podían correr hacia los baluartes que dominaban el terreno más bajo. Los pasillos también proporcionaban un lugar de almacenamiento y aislamiento contra los cortantes vientos de las ébridas. Entre los géneros almacenados aquí habrían estado la colección de cráneos humanos del jefe, cogidas después de la batalla para aumentar su fortaleza. Para el siglo V, el reino celta de las ébridas había dominado las islas y desarrollado fuertes defensas contra los saqueadores que llegaban a sus costas. En el siglo VI las olas trajeron un invasor, un viajero. Este viajero y sus doce acompañantes cambiarían las creencias religiosas de los celtas para siempre. Era un clérigo irlandés llamado Columba y en la isla de Iona fundó el lugar más sagrado de las ébridas. Hoy en día estas adornadas cruces célticas marcan el lugar de la abadía original de Columba reemplazada en el siglo XIII por un monasterio benedictino. De acuerdo con la leyenda cuando San Columba fundó la abadía fue visitado por el sumo sacerdote céltico de la isla o druida. El druida insistió en ser enterrado vivo en los cimientos del edificio como una especie de encanto de la buena suerte. Antes de la llegada de Columba Iona había sido un centro ritual pagano. Sus cruces célticas muestran como las formas sagradas paganas celebrando la naturaleza y las estaciones fueron recogidas dentro del impresionante símbolo de la crucifixión. San Columba cristianizó a las islas y en el siglo VI estableció a Iona como el centro principal de Escocia para el aprendizaje religioso. Murió en el 597 y se dice que está enterrado debajo de una de las piedras desgastadas por el tiempo en el antiguo cementerio de la abadía. Debido a esto Iona se convirtió en un lugar del peregrinaje cristiano y en un lugar de enterramiento para los jefes de ambos clanes y de los primeros monarcas de Escocia. Las adornadas criptas de aquí muestran los emblemas de los famosos jefes de clan tales como McKinnon y MacDonald. Conservan una memoria del pasado céltico de la isla y de la cristiandad que se le añadió. Eran los vikingos. La paz de la isla fue hecha a pedazos en el 794 cuando la temida cabeza de dragón en la prueba de los barcos vikingos volvió su horrible mirada hacia las ébridas. Al principio los vikingos venían meramente a saquear lo que hicieron después de matar a los monjes de la abadía y a los habitantes de la isla. Para el siglo X sin embargo habían construido un formidable imperio vikingo mar adentro en la costa oeste de Escocia. En unas pocas generaciones las islas habían realizado su magia y los invasores del norte se parecían poco a sus predecesores. La mayor parte de los jefes vikingos eran ahora cristianos y en sus venas se mezclaba sangre nórdica, céltica y aún de los pictos. Habían llegado a ser una raza aparte y dominaron las islas ébridas por la fuerza de las armas. Con ellos comienza la historia de los clanes de las tierras altas. Estos clanes eran grupos separados de parientes que en la tradición de la isla tenían la tierra en común y eran gobernados por un jefe. Sus enemigos eran los piratas, los clanes competidores y cualquier agente de la corona de Escocia. Aunque los gobernantes de Escocia y los clanes no eran unos parientes demasiado distantes y estaban separados por un poco de agua sus ideas de gobierno estaban a océanos de distancia. Escocia era feudal todas las tierras eran tierras reales poseídas por el rey. Esta idea chocaba violentamente con el pensamiento de los clanes en la familia y en el patriarcado. Los castillos se extendieron a través de las ébridas interiores para proteger su estilo de vida. Muchos han quedado reducidos a ruinas pero algunos sobreviven todavía. En la isla de Mal el clan Maclean construyó castillos a docenas. El castillo de Moy es esencialmente una casa fortificada pero un gran avance sobre los primeros castros celtas. Las influencias vikingas del norte eran las principales influencias en sus características defensivas. De acuerdo con la tradición oral de la isla sus piedras procedían del castillo rival de Maclean. Para el siglo XII los normandos habían desarrollado un diseño mejor y en la isla de Mal los Macleens se aprovecharon de ello. El castillo del clan Eil and Donan es una versión en piedra de las fortalezas de terraplén y patio central que los normandos utilizaron todo el tiempo durante la invasión de las islas británicas. Como los Maclean ganaron el control de la isla de Mal es una leyenda de las tierras altas con un siempre cambiante balance de poder. Al comienzo del siglo XIV el rey de Escocia aliado con el clan Donal trata de conseguir el control de las islas. Por su lealtad el clan Donal más tarde MacDonald fue recompensado con vastas propiedades en todas las hebridas interiores. En 1337 John MacDonald heredó estas tierras y la lealtad de los más pequeños clanes que las ocupaban. En honor de ello le fue dado un título que los clanes inventaron ellos mismos señor de las islas. En las generaciones venideras la corona escocesa se arrepentiría de la influencia del casi reino de las tierras altas que ellos habían ayudado a crear. John MacDonald el primer señor de las islas tuvo razones para arrepentirse mucho antes. Fue secuestrado por dos hermanos procedentes del más fiero clan de sus dominios que los hizo Maclean. Bajo la punta de la espada le hicieron a MacDonald prometer dos cosas el perdón por haber asesinado a un jefe de un clan rival y tierras. Toda la isla de Mal incluyendo el magnífico castillo de Duart de esta manera fue a la posesión del combativo clan de los Maclean. Desde un alto promontorio sobresaliendo y metiéndose en el canal entre Mal y la tierra firme el castillo de Duart dominaba el comercio entre Escocia y las islas. En los tiempos medievales los Maclean se enzarzaron en docenas de disputas sangrientas entre clanes así como en largos siglos de lucha de los clanes de las tierras altas contra la corona de Escocia. Fue durante una pelea con los MacDonald que el mar les trajo a los Maclean un inesperado tesoro. En mitad de la batalla separada de su rumbo por la tormenta llegó un galeón de la armada invencible española. A cambio de la ayuda en la batalla contra los MacDonald el jefe Maclean prometió a los ignorantes españoles que aprovisionarían su barco. Los Maclean les dieron rehenes para sellar su acuerdo. Antes de que los españoles pudieran volver de la pelea su galeón fondeado frente al castillo de Duarte explotó misteriosamente matando a la tripulación y a los rehenes de los Maclean de a bordo. La leyenda dice que el barco fue hundido por los mismos Maclean de manera que podían recuperar su tesoro con una pérdida mínima de miembros de la familia. A su retorno los desesperados españoles fueron encarcelados y en las mazmorras de Duarte pasaron el resto de sus vidas. En el siglo XV Lachlat Maclean se casó con una mujer de los Campbell para reforzar una alianza con la poderosa familia. El matrimonio llegó al desastre. Una historia es que su esposa Elizabeth tenía un romance clandestino con un amante inglés. Maclean sospechó de la relación y diseñó y diseñó un plan para desembarazarse de su esposa sin ser acusado de asesinato. Él la abandonó a Elizabeth Campbell en una roca que sabía que sería cubierta por la marea siguiente. Afortunadamente para ella los pescadores vieron su apurada situación y la rescataron de donde ahora se conoce como la Roca de la Señora. Elizabeth fue a casa de su hermano donde Lachlat Maclean apareció al día siguiente a comunicar su muerte. Fue pasado a cuchillo mientras dormía y pronto encontró su camino de vuelta aquí al cementerio familiar de los Maclean próximo al castillo de Duart. De acuerdo con varios relatos Lachlan es un fantasma difícil que perturba el reposo final de todos los jefes Maclean grandes y pequeños. La época de mayor orgullo de los clanes fue hace cinco siglos. Dentro de Duart una colección de artefactos y adornos sigue a la historia de los Maclean en los tiempos modernos. Esta estatuilla en el salón de banquetes de Duart es del gusto del jefe del clan más reciente Sir Charles Hector Maclean. Los objetos de oro y plata proporcionan honor a los jefes de clan pasados y presentes. Las jarras con nombres las botellas y las soperas son regalos de jefes de estado y las organizaciones del clan de los Maclean de todo el mundo. Algunos de los artículos fueron regalados a Sir Charles Hector Maclean en este siglo por sus servicios a su majestad la reina Elizabeth. Ningún jefe de clan que se respetara iba a ninguna parte sin su cinturón y su dirk. El cinturón mantenía sujeta la falda mientras el dirk la daga tradicional mantenía a sus enemigos a distancia. Hoy en día la época de los juegos de espadas en Duart ha pasado y el castillo es un lugar reverenciado por los turistas y los miembros del clan en busca de sus raíces. Los encuentran en tres siglos de jefes de clan cuyos retratos mantiene viva la dramática historia de los Maclean de Duart el clan más fiero de las tierras altas. Para otro de los grandes castillos de las ébridas interiores y de los grandes clanes el pasado está presente. Su hogar es la encantada isla de Skye. El clan de los Macleod ha ocupado continuamente el poderoso castillo de Danbegan durante los últimos 750 años una fortaleza que de alguna manera ha existido aquí desde el tiempo de Cristo. El fundador del clan fue Leod hijo de uno de los últimos reyes vikingos de la región. A pesar de siglos de guerras entre clanes y los intentos escoceses de romper los clanes los herederos de Leod se mantuvieron en Danbegan contra todos los recién venidos. La fortaleza de sus jefes podría ser la causa de la longevidad de Isomacleod de Danbegan pero algunos dicen que su secreto reside en la conexión del clan con el reino de los duendes de las hébridas de Darkland. La suite más grande del castillo es el salón lugar de residencia de los ancestrales retratos que cubren 300 años de historia de la familia Maclea. Estos jefes mantuvieron el poder después de que Escocia hubiera sojuzgado a los clanes. Reseñable entre ellos es Flora Macleod una de las primeras mujeres en ser nombrada jefe de un clan. Ella fundó docenas de asociaciones del clan Macleod por todo el mundo. Colocado cerca de los jefes está uno de los tesoros más poderosos de los Macleod un cáliz de plata llamado la copa de Danbegan forma parte de los antiguos lazos del clan con el reino de fábula céltica de los duendes. De acuerdo con la tradición oral del clan un joven jefe estaba investigando las misteriosas desapariciones de su ganado. Escondido veía a los duendes bailando a su alrededor. Un fuerte estornudo le delató. Los duendes le cogieron y arrastraron al joven hombre a su reino de sombras. Allí dieron al muchacho una copa de la que tenía que beber. Pero Macleod se dio cuenta de que si bebía su vino nunca saldría del reino de los duendes otra vez. Él cogió la copa y escapó corriendo. El joven Macleod se dirigió a un arroyo sabiendo que los duendes no pueden cruzar el agua. Él saltó por encima del arroyo y escapó pero los duendes habían lanzado su hechizo sobre la copa. Un día Macleod no volvió a casa después de un paseo por el humedal. Su clan lo encontró muerto prisionero de los duendes para siempre. Desde ese día los señores de Dumbagan han mantenido su mágica copa conservando su unión con el primer Macleod. Pero los duendes también traen suerte y muchos dicen que la majestuosidad de Dumbagan es debida a otra reliquia aún más sagrada procedente de los tratos de Macleod con los duendes. La bandera de los duendes de Dumbagan es la posesión más preciada por el clan. Por tradición cada jefe de clan es envuelto en la bandera en su nacimiento pero fue una boda lo que trajo por primera vez el tejido sagrado al castillo de Dumbagan. Hace mucho tiempo un antiguo jefe Macleod se decía que se había casado con una señora de Darkland y vivió 20 años con su bellísima novia duende. Pero después de unos años los duendes deben volver a su mundo. En el puente de los duendes justo a 5 kilómetros de Dumbagan Macleod y su esposa se vieron obligados a separarse. Ella le dio su sagrado estandarte y si alguna vez se enfrentaba con la muerte en la batalla él podría conseguir que vinieran en su ayuda soldados armados agitándole. Después ella hizo su camino de vuelta al país de los duendes. hoy en día el estandarte tiene innumerables trozos cortados. Generaciones de guerreros Macleod han llevado un trozo de él a la batalla. Si les dio la victoria o no es una cuestión para el tiempo. lo que es cierto es que los Macleod se las arreglaron para mantenerse en el castillo Dumbagan y su isla encantada desde los siglos más turbulentos en la lucha dejándonos un monumento de las islas ébridas mágico e inmemorial y la edad de oro de los clanes de las tierras altas. La reforma lanzada por el rey Enrique VIII envió a las monjas y a los monjes a galeras. Para salvar la reliquia más sagrada de Escocia un abad católico la llevó a la fortaleza más fuerte de la nación el castillo de Edimburgo. Su nuevo guardián fue María Estuardo cuya carrera en el castillo de Edimburgo iba a cambiar la suerte de Europa. Los grandes castillos de Europa Edimburgo 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 Escocia 1565 La fortaleza más poderosa de todo el territorio es la residencia de los monarcas escoceses el castillo de Edimburgo Edimburgo recibió ese nombre gracias a Edwin un rey del siglo VII alrededor del año 600 de nuestra era en la cima de un volcán extinto empezó a cobrar forma un castillo muy rudimentario En dicho monte de basalto negro los glaciares habían excavado una corona plana la plataforma estratégica sobre la cual fue levantado el castillo Ya en 1331 se había convertido en un bastión sobre el cual Escocia libró las guerras por su independencia Ese mismo año los propios escoceses habían destruido el poderoso fuerte para evitar que cayera en manos inglesas El rey David II empezó a restaurar la ciudadela añadiendo unos sólidos muros en la parte superior de los profundos percipicios existentes en la montaña En el siglo XVI fueron añadidos a la puerta unos muros macizos de más de 6 metros de grosor Una vez que se acabó de construir la puerta de entrada inferior los atacantes tenían que superar siete fuertes barreras antes de llegar a alcanzar el castillo propiamente dicho Al mismo tiempo un sinuoso camino hecho de piedra hacía que los refuerzos lo tuvieran más fácil para subir el precipicio con los caballos y los cañones Al añadirle el majestuoso gran salón en el siglo XIV Edimburgo se convirtió en el castillo más importante y el más poderoso de Escocia Se dice que siempre ha habido un salón en la roca de Edimburgo desde la época del rey Edwin a lo largo de la época medieval fue el escenario de fiestas de alojamientos y de complots El rey James IV hizo construir este gran salón con otro papel en su mente como el corazón de las ceremonias del reino escocés En 1565 cuando la reliquia escocesa más famosa vino a descansar por fin bajo los cuidados de María fue cuando la gran prueba a la que iba a verse sometido el reino estaba a la vuelta de la esquina María fue descrita posteriormente por Isabel la reina de Inglaterra como la hija del debate Sus precipitadas corazonadas al final se encargaron de nublar su suerte pero al principio su problema pareció que fue por culpa de su nacimiento Antes de haber cumplido los seis años María fue desposada con el delfín Francisco heredero del trono de Francia Con el fin de sellar la alianza franco-escocesa la línea reina fue enviada a que se educara en la corte real francesa Durante 13 años muy intensos María viajó entre palacios tan magníficos como Chambord y Lyon muy pronto su primera lengua fue el francés la joven reina escocesa se hacía llamar Marie Posteriormente con 17 años perdió a su marido y el trono a la muerte a la muerte de su esposo la apenada reina consorte no fue ya bien recibida en su hogar de adopción por primera vez desde su infancia María volvió a la nación que la había visto nacer y al castillo de Edimburgo instalada como reina de Escocia al principio la bella extranjera fue todo un éxito su porte real era inconfundible incluso hasta su viudez parecía ennoblecerla sin embargo María aún seguía siendo una niña los nobles escoceses eran intrigantes con un espíritu de clan tan exclusivista como los propios lobos los años de la reina en la refinada y gentil corte francesa no le habían equipado para la vida de Edimburgo en la ausencia de María su reino había sido reformado y había adoptado el protestantismo al igual que Santa Margarita la capilla en Edimburgo lleva su nombre la reina María era una católica de convicción a pesar de las críticas mordaces ella se aferró a su fe y seguía haciendo sus rezos en la capilla de Santa Margarita en privado por eso fue acusada de ser una reina extranjera con una religión ajena para complicar las cosas María enseguida se dio cuenta de que no podía contar con el apoyo de su prima protestante la reina Isabel de Inglaterra porque la joven reina de los escoceses tenía sangre tudor y ella era una de los aspirantes al trono inglés y por lo tanto una amenaza para Isabel los intentos de María por ganarse la amistad de su prima a través de cartas y de poesías no recibieron más que desaires tras los primeros años en el trono María abordó una almohada que ilustra muy bien sus relaciones Isabel aparece representada como una gata María como un ratón en cuanto a los súbditos de María podrían haber recibido a su reina de una manera mucho más cálida si los detractores de ella les hubieran dado una oportunidad el más fiero de todos fue el líder de la iglesia reformada cuya catedral San Jalis está justo debajo del castillo de Edimburgo se llamaba John Knox quien denostó a María por ser mujer y por ser católica el rostro del cielo proclamó él frunció el ceño a su regreso no se vio brillar el sol dos días antes ni dos días después del mismo dada la naturaleza de la fortaleza el castillo de Edimburgo proveyó a María con protección sin embargo como palacio digno de una reina la fortaleza fría y húmeda no estuvo a la altura de las circunstancias cuando María no estaba visitando los aposentos reales ni atendiendo los asuntos de estado ella vivía exactamente a 1600 metros del castillo al final de la calle más ajetreada de Edimburgo la milla real en el magnífico palacio residencia de Holyrood Holyrood que significa Santa Cruz fue construido al lado de una abadía que se creía tenía en posesión parte de la Cruz de Cristo la construcción de los apartamentos del Palacio Real fue iniciada por la abuela de María Margaret Tudor hacia el año 1500 y fue completada por su padre James Quinto María llevó al palacio inspirado en Roma los refinamientos de la vida cortesana francesa incluidos los tapices hechos en Bélgica que fueron colgados para ahuyentar el frío aire marino el techo de madera en su alcoba lleva las iniciales de sus padres María Regina María de Guis de Jacobs Rex James Quinto en Holyrood la sala preferida de la reina María era la gran galería que mide 44 metros de larga y que fue construida para los grandes bailes entre los retratos de la realeza de Escocia María intentó ganarse a la aristocracia mientras al mismo tiempo intentó mostrarse evasiva con los pretendientes no bien recibidos en uno de los bailes ella bailó con un joven varón la gallarda un paso muy complicado que ella había aprendido en la corte francesa su compañero de baile se convirtió en su segundo marido para su boda en 1565 la reina podría haber elegido la abadía de Holyrood pero en su época la estructura más antigua del palacio sufrió dos ataques ambos relacionados con la reina de los escoceses el rey Enrique VIII hizo quemar la abadía poco después de que naciera María cuando su madre rompió los planes por los que la reina infanta quedaba comprometida a casarse con el hijo de Enrique pocos años después después del segundo matrimonio los enemigos de María en la iglesia reformada se vengaron de la reina y volvieron a demoler la abadía una vez más la reina se vio impotente para evitar su destrucción en cuanto al matrimonio con el hombre conocido como el mayor error de María la culpa fue solo suya Enrique varón de Darnley estaba considerado como un muchacho inestable y arrogante con todo María se casó enamorada Poco después en una habitación adyacente a su alcoba es donde se inició su caída David Riccio su secretario italiano y compañero de juego de cartas fue el blanco de los celos de Darnley para entonces Darnley insistía en hacerse con el título de rey pero el parlamento le negó la corona en 1566 el hombre a quien cierto cardenal le tildó de memo afeminado ya había visto lo suficiente para sentirse consumido por la venganza en Holyrood Darnley y sus cohortes cogieron a Riccio mientras cenaba cuando la reina ya estaba embarazada luego según las propias palabras de María le arrastraron a David con la mayor de las crueldades y le infligieron 56 heridas de Dada temiendo por su propia vida María buscó refugio en el castillo de Edimburgo allí oyó el rumor de que el asesinato de Riccio fue llevado a cabo con la intención de provocarle a ella un aborto en vez de eso esta habitación se haría famosa como la sala de parto y Escocia consiguió un heredero al trono con el nacimiento del niño James el 18 de junio de 1566 María ya no tenía necesidad de Darnley hombre tan poco digno de confianza a sus 21 años a Darnley rey de los escoceses por un periodo de tiempo muy corto le pusieron a descansar en la abadía de Holyrood allí permanece enterrado entre cinco siglos de realeza escocesa en una casa cerca de Holyrood María le había prodigado sus cuidados mientras se recuperaba de una enfermedad una noche ella salió para asistir a un baile nucial después de media noche explotó la casa encontraron el cuerpo de Darnley milagrosamente ileso había logrado librarse de la explosión pero luego había sido estrangulado hasta morir Darnley no era querido pero era el rey la nación se sintió ultrajada y nadie más que sus padres quienes encargaron un cuadro en recuerdo suyo que posteriormente fue instalado en Holyrood entre los condolientes estaban los padres de Darnley y su hijo infante su esposa sin embargo estuvo ausente pronto María prácticamente admitió su complicidad y cortó el último hilo de respeto que aún quedaba que le unía con sus súbditos a los tres meses de la muerte del rey se casó con el principal sospechoso del asesinato de este con su tercer matrimonio los que la apoyaban abandonaron a la frívola y caprichosa reina apenas contaba con 24 años en junio de 1567 los nobles de Escocia se rebelaron y apresaron a la reina nombraron rey a su hijo James fue organizado un ejército que decía que actuaba a favor del rey con el fin de hacerse con el poderoso castillo de Edimburgo los nobles leales a la reina resistieron en la fortaleza contra unas fuerzas muy superiores en 1573 el castillo fue atacado de nuevo esta vez con la ayuda recibida de la reina Isabel I de Inglaterra el segundo asedio casi duró dos años tras recibir numerosos impactos de cañón sus muros quedaron hechos pedazos la gran torre de Edimburgo cayó hecha migas en un momento dado los ejércitos declararon una tregua para que pudieran recuperar las balas de cañón que había en los alrededores del castillo los partidarios de María finalmente se rindieron pero se negaron a entregar las enseñas escocesas la corona la espada y el cetro utilizados en la coronación de María y de James su hijo en 1818 en el castillo mucho después de que la amenaza hubiera pasado las insignias reales fueron colocadas en una exhibición permanente en todo el tiempo que duró la terrible experiencia de Edimburgo la depuesta María estuvo prisionera de Isabel fue llevada de un castillo a otro a cual más inhóspito y frío durante los 18 años subsiguientes Isabel ignoró sus peticiones de ayuda jamás se vio cara a cara con su prima finalmente debido a unos descuidos en la correspondencia María se vio implicada en unos complots para asesinar a Isabel y restaurar el catolicismo en Inglaterra en el juicio no se le permitió que recibiera consejo ni tampoco el acceso a las cartas incriminatorias en el castillo Fortheringham cerca de Londres le fue leída la sentencia de muerte gracias por tan buenas noticias dijo ella me haréis un gran bien al sacarme de este mundo en su última noche al serle negado el consuelo de un capellán escribió a su primo el rey de Francia desprecio a la muerte y juro que soy inocente de haber cometido crimen el 8 de febrero de 1587 fue llevada al cadalso os tendría que alegrar y no llorar le dijo a su dama de compañía fue el final de todas las aflicciones de María Estuardo tras su muerte el poeta Robert Sautzel compuso una eulogía no lloréis mi muerte más alegraros de mi reposo no ha sido mi muerte sino la de mis pesares el capullo se ha abierto para dar vida a la rosa ha quedado rota la cadena para que libre al fin quedara la cautiva James ya rey de Inglaterra no hizo nada por detener su ejecución tras varios años después de haber heredado el trono inglés enterró a su madre en la abadía de Westminster cerca de su prima Isabel en 1615 el palacio de Edimburgo que tampoco había sido utilizado fue remodelado para honrar su vuelta a casa después de una corta estancia jamás volvió a él la vida la vida bajo el gobierno de Londres probablemente habría aburrido a la María continental que había pasado su infancia en Francia y cuya historia fue más allá de las islas británicas desde los inicios del castillo de Edimburgo recordad hizo notar la reina de los escoteses mientras le estaban procesando para condenarla a muerte que el teatro del mundo es mucho más grande que el reino de Inglaterra de Edimburgo de Edimburgo de Edimburgo